Bienvenidos a las noticias, este es el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica, los saludamos desde Pitalito para llevarles las noticias más importantes de la región, enseguida a nuestros titulares. Atención, Gobierno Municipal de Pitalito anuncia restricción a la presencia de menores en sitios públicos después de las 10 de la noche desde este 26 de octubre y hasta el 6 de noviembre. Más de 22 mil personas se evacuaron en el séptimo simulacro que se realizó en Pitalito. Familiares, amigos y uniformados despidieron con honores al militar residente Pitalito que murió en el Cauca. Séptimo encuentro pedagógico de la escuela normal se desarrolla hasta este viernes. En Pitalito, docentes también exigieron que el Gobierno Nacional cumpla los acuerdos del paro de 2017 y se adicionen los recursos para las universidades públicas. Más de 160 empleos serán ofertados en Microrrueda del Sena este jueves. En Pitalito anuncia cambio en los días de recolección de residuos para las comunas 2 y 4. Cuarta jornada de vacunación se realiza este sábado en Pitalito. Investigaciones en temas asociados a biodiversidad, impactos ambientales, Guadua, entre otros, proyectos sustentados por los líderes ambientales de Pitalito que terminan su carrera de ingeniería ambiental en la UNAD. Alfa Noticias, su magazín regional. Atención que el Gobierno Municipal de Pitalito anunció que comenzará a regir una restricción para menores de edad en sitios públicos y áreas públicas después de las 10 de la noche. La medida será adoptada a partir de este 26 de octubre y regirá hasta el próximo 6 de noviembre. En las próximas horas entra en vigencia el acto administrativo por medio del cual la Administración Municipal de Pitalito implementa y adopta una serie de medidas para restringir la presencia de menores entre el 26 de octubre al 6 de noviembre en horario de 10 de la noche a las 5 de la madrugada del día siguiente. El decreto, en su artículo primero, restringe la permanencia o circulación de menores de 18 años en lugares abiertos al público como plazas, parques, andenes, calles, puentes, miradores, vías peatonales y demás lugares considerados de uso público. Esta disposición exceptúa niños, niñas o adolescentes que se encuentren acompañados de sus padres, acudientes o representantes legales quienes no podrán estar ingiriendo bebidas embriagantes teniendo en cuenta la responsabilidad que les asiste en calidad de cuidadores o protectores. Los menores de edad que frijan las disposiciones del decreto serán conducidos por unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia a un sitio acondicionado por las autoridades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Desde ese sitio se hará el llamado a los padres de familia o representante legal para que comparezca, firme el acta de amonestación y se haga cargo de la custodia del niño, niña o adolescente. En caso de la no presencia del acudiente, si el menor suministra la información de su lugar de residencia, éste será llevado a su domicilio por personal de la policía. El acto administrativo contempla una sanción económica de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para los padres de familia, representantes legales o acudientes del menor de edad que se ha sorprendido infringiendo las disposiciones emanadas por el gobierno municipal. En el mismo decreto se anuncian sanciones a propietarios o administradores de establecimientos públicos que expendan bebidas alcohólicas o que permitan el ingreso de menores de edad. Asimismo, se define que ninguna persona podrá ingresar a este tipo de negocios sin portar el documento de identidad, en este caso la cédula de ciudadanía. Más de 22.000 personas hicieron parte en el municipio de Pitalito del séptimo simulacro de evacuación por sismo. Empresas privadas, entidades públicas se unieron a la jornada que busca preparar a los ciudadanos para saber cómo actuar en el momento en que se presente un movimiento telúrico. Las autoridades entregaron un buen balance. Más de 22.000 personas evacuaron sus sitios de trabajo, instituciones u hogares como parte del séptimo simulacro nacional de respuesta a emergencias. Para el caso del municipio de Pitalito, en la participación de empresas, el año inmediatamente anterior participaron 120 empresas. Este año una participación muy significativa de 180 empresas. Es decir, cada día la comunidad, especialmente empresarial, ha ido entendiendo la necesidad de participar de estos simulacros para de alguna manera ir adquiriendo una preparación para atender cualquier emergencia en la ciudad de Pitalito. La evaluación que trajeron las autoridades es positiva tras la revisión y operación de la sala de crisis que aglutinó a los organismos de socorro e instituciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. El promedio, el año inmediatamente anterior, 2 minutos 52 segundos y este año ya mermamos a 1 minuto 96 segundos. Lo que quiere decir que vamos mejorando. Hoy, en este Consejo de Gestión del Riesgo, aquí en la sala de crisis, pues debo reiterar la gratitud a cada una de las empresas, a cada una de las entidades y de las instituciones que de alguna manera hemos participado en esta convocatoria nacional, que desde luego le apunta a cada día ir mejorando un esquema para poder, de alguna manera, atender cualquier calamidad o circunstancia que se nos presente. Producto del ejercicio se entregaron varias recomendaciones por parte de las autoridades para ser tenidas en cuenta en los procesos de gestión del riesgo del municipio. Hoy han quedado unas recomendaciones aquí, establecer un mapa especialmente para tener identificados los puntos de concentración en caso tal de una emergencia por comunas y también atendiendo algunos corregimientos en los centros poblados que tiene en la zona rural del municipio de Pitalito. De igual manera, se han dado instrucciones para también hacer una distribución de lo que hoy tenemos. Me explico, si en el punto de la Comuna 1 de concentración, que la Fuerza Pública, la Policía y el Ejército, que tienen la obligación de controlar los temas de aseguramiento para garantizar la seguridad en caso de una emergencia, que también ese mapa contemple una distribución de la presencia de la Fuerza Pública para, de alguna manera, dar un cubrimiento adecuado ante cualquier emergencia. Uno de los sitios y de las instituciones educativas que realizó la evacuación fue la Institución Educativa Nacional. Allí estuvo Alfanoticias acompañando a los estudiantes y la comunidad educativa que se prepara también como una buena parte de los labollanos para enfrentar una emergencia de evacuación por sismo. A las 9 de la mañana, como estaba estipulado a nivel nacional, se activó la alarma en la Institución Educativa Nacional de Pitalito, indicando que empezaba el simulacro de respuesta a emergencias. En ese momento, estudiantes de la institución, que han sido capacitados por el Cuerpo de Bomberos, coordinaron la evacuación de cada uno de los sapientes del colegio, guiando a los demás estudiantes al punto de encuentro previamente definido, la cancha de fútbol del colegio. Estamos muy contentos por la situación, hemos trabajado todo el año, el grupo, ustedes se dieron cuenta que tenemos un grupo de brigadas capacitados por el Cuerpo de Bomberos de Pitalito, que pues aprovecho para mandarles un saludo, nos han colaborado muchísimo, los muchachos están comprometidos, se hizo un excelente tiempo, el tiempo fue de 2 minutos 51, teniendo en cuenta que tenemos una población aproximada de mil estudiantes. El docente encargado del proyecto Prevención y Atención de Desastres en la Institución Educativa Colegio Nacional de Pitalito, quien coordinó la evacuación, se refirió a la importancia de la realización de estos eventos, teniendo en cuenta que nuestra cultura de prevención no es tan fuerte. La importancia es altísima, no estamos muy acostumbrados en Colombia a este tipo de situaciones, no estamos muy preparados respecto o con referencia a otros países, porque estamos muy relajados muchas veces. Es importante y ojalá se hiciera no solamente a nivel nacional una vez, sino ojalá dos o tres veces en el año para que los muchachos tomen conciencia que no es solamente aquí en el colegio, sino que puede pasar en la calle, en la casa, bueno, de día, de noche. Familiares, amigos y uniformados despidieron con honores en el municipio de Pitalito al cabo segundo Eduardo Ruiz Gutiérrez, quien falleció en el vecino departamento del Cauca, pero residía en el municipio de Pitalito. Fuentes militares y oficiales del Ejército Nacional se trasladaron hasta esta ciudad. En funerales La Paz se realizó la ceremonia con la que familiares, amigos y representantes del Ejército Nacional le dieron el último adiós al cabo primero Eduardo Ruiz Gutiérrez, quien murió en un accidente aéreo cuando regresaba de una operación contra el narcotráfico en el departamento del Cauca. El suboficial era técnico del helicóptero Black Hawk, que sufrió un percance mecánico según la información oficial en hechos ocurridos el pasado sábado. El suboficial del Ejército fue despedido con honores militares luego de la realización de una ceremonia cristiana. El brigadier general Luis Emilio Cardoso Santa María, comandante del Comando de Ingenieros Militares del Ejército Nacional, fue el encargado de entregar el mensaje oficial a la familia del militar. El oficial resaltó las cualidades de Ruiz Gutiérrez, de quien dijo, murió como héroe de la patria con el cumplimiento de su misión, y que Colombia y Pitalito le reconocieron a través del acompañamiento que hicieron para darle el último adiós. ¡Suscríbete al canal! Luego de los honores militares y de la ceremonia en la que participaron familiares y amigos, el cuerpo de suboficial, envuelto en el tricolor nacional, fue trasladado de la funeraria al coche fúnebre, en donde lo esperaba una calle de honor, compuesta por integrantes del Ejército Nacional, para luego ser trasladado al cementerio local. Docentes de los municipios de la zona sur del departamento de Luida marcharon en Pitalito, al igual que en las capitales, pidiendo al Gobierno Nacional que se cumplan los acuerdos suscritos después del paro del año 2017, y además pidiendo la financiación de la universidad pública. De nuevo los docentes del sur del departamento se concentraron en Pitalito, en donde participaron de una movilización atendiendo la convocatoria hecha a nivel nacional por FECODE, para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos a que se llegó luego del paro de 2017, y para que se le mejore la calidad de la atención en los servicios de salud. Atendiendo básicamente a la problemática que se está viviendo y que se continúa agudizando en la educación pública, y que básicamente está encaminada en exigirle al Gobierno Nacional temas específicos como el cumplimiento de los acuerdos en el 2017, el tema de la solución pronta y efectiva a las precarias condiciones en la atención de salud que tenemos los maestros y nuestras familias. En primera instancia tenemos el incumplimiento del Gobierno en los acuerdos de junio del 2017, el cual comprendía muchos aspectos importantes para el desarrollo de la educación pública en Colombia. El otro punto importante es la defensa de la educación pública, que es lo que queremos, pero para que haya esta defensa se requiere que haya aportes al sistema general de participaciones y para que subsane los déficits que hay en educación. Los docentes también se movilizaron en apoyo al movimiento universitario, que continúa exigiendo que se garantice una educación pública de calidad a través de la destinación de más recursos para el financiamiento y por el respeto a la garantía de los trabajadores en el país. Estamos también apoyando con este movimiento, todo el movimiento universitario por la defensa y la financiación de la universidad pública y pues básicamente también encaminado también en el respeto de los derechos y las garantías tanto laborales y sindicales para todos los maestros y los trabajadores de nuestro país. Los docentes además exigen una reforma constitucional a través de la cual se reforma el sistema general de participaciones en favor de los entes territoriales. Es decir, una reforma constitucional que permita que el sistema general de participaciones se modifique pero en favor de los entes territoriales, es decir, para que el gobierno nacional asuma la responsabilidad que tiene que ver con dirigir y definir los recursos efectivos y oportunos y convenientes para el funcionamiento, el sostenimiento y para la proyección de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las escuelas y los colegios públicos en nuestro país. Hasta este viernes se desarrollará la programación que hace parte del séptimo encuentro pedagógico de la institución educativa normal en el municipio de Pitalito. Las actividades incluyen una variedad de programación para la comunidad educativa. Este miércoles inició el séptimo encuentro pedagógico de la institución educativa normal superior. Hasta el próximo viernes se desarrollará una variedad de programación que incluye presentaciones musicales, conferencias, talleres, exposiciones y conversatorios. La primera conferencia que se desarrolló dentro de la programación del encuentro pedagógico fue dictada por el docente labollano Javier Chavarro, egresado de la escuela normal. A través de la conferencia Escuela Más Menos, disertó sobre el papel de la escuela de hoy en la formación de las nuevas generaciones. El docente actualmente se desempeña como rector del colegio Pinal en la ciudad de Medellín. En la tarde, el escritor Celso Román dictó un taller de literatura infantil, el cual estuvo dirigido a los docentes de preescolar, básica primaria y lengua castellana de la institución educativa. La programación del día jueves iniciará con un concierto de la Escuela de Cuerdas Andinas Colombianas. En la tarde se realizarán diferentes talleres entre los que se encuentra lectura en voz alta, creatividad en artes plásticas, entre otros. La programación del séptimo encuentro pedagógico de la institución educativa normal superior concluirá este viernes con la presentación de obras de teatro, conversatorios y experiencias significativas de egresados. La clausura del evento se realizará con intervenciones musicales luego de una plenaria en la que se conocerán las conclusiones del evento. Más menos es el título de la conferencia que orientó en el municipio de Pitalito el exalumno de la Escuela Normal Superior de Pitalito, Javier Chavarro, y quien en la actualidad es rector de una institución educativa en el departamento de Antioquia. El profesor Javier Chavarro, rector del Colegio del Pinal en la ciudad de Medellín, estuvo en el séptimo encuentro pedagógico de la institución educativa normal superior, en donde editó una conferencia titulada Escuela Más Menos, a través de la cual disertó sobre los elementos que la escuela de hoy debe potenciar en los estudiantes y lo que debe ayudar a eliminar. La conferencia se llama Escuela Más Menos y es un recorrido entre lo que la escuela realmente debe potenciar y lo que la escuela incluso debe ayudar a eliminar, porque el proceso formativo no solamente es sumando, sino también restando situaciones que tienen que ver especialmente en contra de los estudiantes, que obviamente es nuestra razón de ser. Para el docente, la escuela debe sumar acciones y restar palabras. Dijo que otra de las acciones que la escuela debe sumar es la diversidad y restarle a la discriminación. Una de las cosas que la escuela debe sumar son tomar acciones y debe restar palabras. Realmente es necesario empezar a intervenir en términos activos, en términos de poder hacer, porque realmente las palabras no están transformando el mundo, son las acciones. Esa es una de las cosas que realmente la escuela debe empezar a restar. Otra de las cosas que la escuela debe sumar, por ejemplo, es la diversidad y restarle a la discriminación, porque son situaciones que están ocurriendo en la vida real. Aseguró que en la era de las TICs se deben humanizar un poco más los procesos, utilizándolas como herramientas para que ayuden en los procesos de formación en la escuela, para que no se conviertan en una barrera de aprendizaje, como ocurre en el momento. En términos de tecnologías de la información y la comunicación, es poder humanizar un poco más el proceso. Es que realmente las herramientas ayuden o coadyuven al proceso de la escuela y no se conviertan en una barrera de aprendizaje, como en ese momento incluso las podemos tener. Javier Chavarro es egresado de la escuela normal, en donde se graduó en el año 2000 como bachiller. Luego egresó del programa de formación complementaria. Vamos ahora a las calles de la ciudad. Le preguntamos a los laboyanos qué opinan de la medida que ha dado a conocer el gobierno municipal de la restricción para la presencia y circulación de menores de edad después de las 10 de la noche entre este 26 de octubre y 6 de noviembre. Aquí está la opinión de los consultados. Pues en realidad me parece que es algo muy bueno porque ayuda la seguridad de todos nosotros y eso ya que siempre en estas épocas se da como mucho robo. Pues para mí, a mí me parece bien porque sí, por el desorden, por ellos a veces se le embolatan a uno, entonces bien. Es súper loco porque igual básicamente hay una cultura de jóvenes que siempre se queda hasta tarde en la calle y ahora como que es de golpe que nos hacen eso porque, bueno, igualmente solo para menores de edad, ¿no? Pero puede ser una medida buena como no porque pues para algunos padres será preventiva y buena. Para algunos jóvenes que se creen rebeldes tal vez no y hayan ciertas represalias, pero pues habrá que ver. Pues yo opino que está muy bien, sinceramente pues no pienso que deberían estar tan tarde y pues menos si son menores de edad, está bien, por mí está bien. Pues a mí me parece una medida buena, no sé los menores de 16 años que vayan con sus papás si tendrán permitido salir porque pues es una costumbre bonita el Halloween y mi hija pues le encanta salir y tiene 14 años, ¿no? Pero sí no tengo muy claro que pues si se puede salir con los chicos acompañados de los papás o no es, pero sí me parece una medida buena. Momento para hacer una pausa en las noticias, en minutos volvemos con más información, estamos en el canal 6 de Alfasur Fibra Óptica. Está viendo Alfasur Fibra Óptica. Retornamos con noticias, 19 líderes ambientales del programa que fue desarrollado en el municipio de Pitalito y que hace parte además de una estrategia que ahora lidera la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. Sustentaron sus proyectos de grado que están orientados a nuevos conocimientos y aportes para el desarrollo y la conservación de la biodiversidad en la región. En diferentes áreas del conocimiento y bajo modalidades como proyecto de investigación o práctica aplicada, un grupo de 19 líderes ambientales sustentaron sus proyectos de grado para optar al título de Ingenieros Ambientales de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. Los líderes ambientales hacen parte de un convenio suscrito en el 2014 entre la Alcaldía de Pitalito y la UNAD en el marco del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, cuando se implementó la estrategia con el aporte de entidades como el SENA, la CAM, el Grupo Ecológico Reverdecer La Boyano y la UNAD. Los trabajos, en varias de las oportunidades, entregan datos nuevos para el municipio y la región y hacen aportes importantes para los procesos de planificación, conservación y ordenamiento. Dentro de los trabajos sustentados se encuentra el Inventario Ambiental de los Elementos del Habitat del Mono Ardilla en la Reserva Pompeya, Diagnóstico Ambiental del Estado Situacional del Mono Aullador en la Serranía de Peña Blanca de Pitalito, Identificación del Habitat y Zonificación del Mico Maicero en el Área de Influencia de Pitalito y el Diagnóstico Ambiental del Habitat asociado al Mono Churuco en la Reserva del Berlín, vereda al porvenir de Pitalito. También fueron sustentados la evaluación del sistema de biojardinería como alternativa de tratamiento de aguas a unosas provenientes de la finca La Parcela, el Diagnóstico de la Situación Ambiental del Grupo Asociativo San Isidro con referencia en la ISO 14001, así como la implementación del componente de gestión ambiental de la UNAD en el CSAB Pitalito. Otros proyectos estuvieron relacionados con la formulación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Institución Educativa Jorge Villamil Cordobés, Diagnóstico de los Sistemas Fotovoltaicos en la vereda El Guamal y los impactos generados, Determinación de la calidad del agua con el método BMWP-COL con macroinvertebrados como bioindicadores en el río Huachicos y clasificación de biomasa aérea utilizando medidas dasométricas para la guadua en la cuenca del río Guarapas como aporte a la cuantificación de captura de carbono orgánico. Más de 160 empleos serán ofertados como parte de una micro rueda de empleo que orientará al SENA en el municipio de Pitalito este jueves. La institución invitó a la ciudadanía a ser parte y aprovechar estas vacantes. Este jueves 25 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la Agencia Pública de Empleo del SENA realizará una nueva micro rueda de empleo. En esta oportunidad se llevará a cabo en las instalaciones ubicadas en la carrera octava número 753 del municipio de Pitalito. Son 156 vacantes laborales disponibles y entre los perfiles que buscan los empresarios se encuentran los de inspector de salud ocupacional, administrador de bodega, salvavidas, profesor de matemáticas de educación superior, community manager, chef, instalador de equipos de telecomunicaciones, instructor de inglés, entre otros. El director regional encargado del SENA en el huila, Fermín Beltrán Barragán, resaltó que la entidad reúne la oferta y la demanda del empleo, así como la formación pertinente para el trabajador que requiere mejorar su calidad de vida. Asimismo, agregó que el SENA es un puente entre los empleadores y los buscadores de ofertas laborales, por lo que invitó a la comunidad a participar activamente y con sus certificados tanto laborales como de estudios. A propósito de este tema, el subdirector del SENA en el municipio de Pitalito, James Ramírez López, habló de la micro rueda y también invitó tanto a los ciudadanos como a los empresarios a avanzar en estas oportunidades que ofrece la Agencia Pública de Empleo del SENA. Pueden venir aquí al SENA, en la Agencia Pública de Empleo, en el Centro de Comercio y Servicios. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada continua. Está todo el equipo de la Agencia Pública de Empleo brindando la atención para que todas las personas que están en ese proceso de busca de empleo vengan acá. Además de la formación, es quizá una de las actividades que realiza el SENA, que por supuesto se esperan los ciudadanos teniendo en cuenta la necesidad que implica tener un empleo en cualquiera de las áreas. Siempre se piensa que la dificultad de encontrar un empleo no es fácil, pero precisamente la estrategia de la Agencia Pública de Empleo es lograr tener ese acercamiento de los empleadores con respecto a los trabajadores. Es un punto de convergencia entre la oferta y la demanda laboral y lo más importante que es un servicio gratuito, que es de calidad y lo brinda el SENA. Bueno, ¿y qué se le dice a los empresarios en esta oportunidad? Pues hay un número importante, pero este es un trabajo permanente que realiza la Oficina Pública de Empleo del SENA. ¿A los empresarios para que utilicen este canal para ofertar sus puestos? Este canal a través de comunicación que tenemos con los empresarios siempre en el posicionamiento que nosotros realizamos y en las visitas que tenemos nosotros cuando hacemos el acompañamiento al sector empresarial con la presentación de nuestros aprendices en etapa productiva, tomamos siempre las necesidades que ellos tienen de capacitación para nosotros poder orientar nuestra formación y fuera de eso estos empresarios que tengan credibilidad de que la Agencia Pública de Empleo les va a permitir encontrar esa mano de obra o esos trabajadores que ellos están buscando de manera eficiente. Este sábado en el municipio de Vitalito, en los puntos tradicionales en la zona urbana y la zona rural, se realiza la cuarta jornada nacional de vacunación. Se espera la presencia de los padres de familia con sus menores y de la población objeto de la aplicación de biológicos. Todo se encuentra listo para la realización de la cuarta jornada de vacunación del año a desarrollarse este sábado 27. La jornada pretende inmunizar a menores de 6 años, adultos mayores, mujeres en edad fértil y embarazadas. Este sábado tenemos la cuarta jornada nacional de vacunación, donde todos nuestros equipos que tienen que ver con el programa de inmunizaciones van a estar realizando en todos los puestos de salud, zona urbana y zona rural, la jornada nacional de vacunación. Esto consiste en todo lo que tiene que ver con vacunas del esquema completo, esquema regular de vacunación en menores de 6 años, para adultos mayores, mujeres en edad fértil, mujeres embarazaditas. La jornada de este sábado se desarrollará en todos los puestos de salud del área rural, excepto Parmarito, además de las sedes de la S municipal. Un puesto estará ubicado en el parque central, en donde se podrá acercar la población de los sectores céntricos del municipio. Tenemos todos nuestros puestos de salud realmente en este momento abiertos para toda la comunidad, tenemos en cada uno de los corregimientos, cada uno de nuestros auxiliares con sus equipos completos para realizar esta jornada, tenemos en el parque principal, que es la zona central donde pueda acceder toda la población, tenemos la sede de Cálamo, que es nuestra sede más grande, donde toda la población puede acercarse, paraíso, panorama, Bruselas y todos los corregimientos, excepto Parmarito. La cuarta jornada de vacunación del año tendrá un nuevo componente, se trata de la estrategia Soy Generación Más Sonriente, en donde profesionales de higiene oral de la S municipal harán valoraciones y limpieza dental a las personas que participen de la jornada. Es una jornada donde van a estar todo nuestro equipo de higiene oral, haciendo una valoración a todas las personas también, haciendo sus limpiezas, haciendo todo lo que tiene que ver con la salud oral de la población, está para toda la población también y van a estar acompañados también con el equipo que va a estar de vacunación. Algunas modificaciones en los días de recolección de residuos sólidos para los habitantes de la Comuna 2 y la Comuna 4 anunció la empresa de servicios públicos de Pitalito en Pitalito a partir del 1 de noviembre. La empresa de servicios públicos domiciliarios de Pitalito en Pitalito anunció la realización de cambios en los días de recolección de los residuos sólidos. En Pitalito aclaró que son cambios de días de recolección más nuevos horarios y se iniciarán a partir del 1 de noviembre de 2018, para lo cual personal de la empresa está entregando la información mediante volantes en cada sector. Para el caso de la Comuna 2, los residuos orgánicos serán recogidos los días martes y sábado e inorgánicos el día jueves y en la Comuna 4 los residuos orgánicos serán recolectados los días lunes y viernes e inorgánicos el día miércoles. Los vehículos recolectores pasarán en el horario habitual y solo se tendrán cambios en los días, enfatizaron los voceros de la empresa. Y a disposición de las autoridades competentes quedó un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación STI que la propia Fiscalía capturó en el municipio de La Plata Occidente del Departamento de Luila. Este hay otras noticias en el siguiente recorrido informativo por la región. La Fiscalía General de la Nación capturó a Mario Fernando Sierra, servidor del CTI adscrito a la Unidad de La Plata, por su presunta responsabilidad en los delitos de conjunción, revelación de secreto y asesoramiento ilegal. El ente judicial materializó la aprehensión por los hechos ocurridos en días pasados, cuando supuestamente el investigador le exigió a un indiciado la suma de un millón de pesos a cambio de favorecerlo en un proceso por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años al manipular la información. El técnico investigador fue detenido en su lugar de trabajo por el Grupo de Capturas del Cuerpo Técnico de Investigación STI de la seccional Luila, bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Neiva. De acuerdo con las labores investigativas, el funcionario judicial, además de pedir dinero al procesado, presuntamente le prestó asesoría refiriéndole a un abogado conocido para que lo representara y exhibió imágenes correspondientes a uno de los dictámenes de medicina legal practicados a la menor de edad víctima, para que el iniciado preparara su defensa, revelando así el secreto profesional. Durante las audiencias de control de garantías, no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Se cumplió la última audiencia del trámite de incumplimiento contractual de la obra de remodelación del estadio de fútbol Guillermo Plaza Salcid. Mediante resolución 415 de 2018, se resolvieron los recursos de reposición en contra de la resolución 366 de 2018, a través de la cual se procedió a declarar la caducidad del contrato de obra 1758 de 2014 de remodelación estructural del estadio Guillermo Plaza Salcid. Ya con la audiencia se va a poder continuar con lo concerniente y determinar cuáles son los recursos que se necesitan y cuáles son las actividades para poder entregar este escenario a los neivanos. Es decir, que ya en firme la caducidad del contrato, la alcaldía de Neiva tiene vía libre para poder tomar posesión de la obra y determinar a través de un estudio qué se requiere para su finalización. En la vigencia del presente año, el ICA en el Huila ha monitoreado 1.356 hectáreas de café, beneficiando a 445 predios productores en 25 de los 35 municipios de vocación cafetera. Como resultado de estos monitoreos, durante el 2018 se ha evidenciado el incremento de la presencia de plagas, especialmente de cochinillas y gotera. Este crecimiento se debe al inadecuado manejo que se le da a los cultivos y al constante cambio de clima. Para prevenir la presencia de estas plagas en los cafetales del Huila, el Instituto recomienda adquirir semillas sanas en viveros registrados ante el ICA, sembrar variedades resistentes a la arroya del café, mantener el cultivo bien iluminado y aireado mediante podas de ramas enfermas y chupones. Asimismo, resalta la importancia de conservar el plato del árbol libre de arbences, realizar el buen drenaje y aplicar las buenas prácticas agrícolas. Este trabajo de prevención ha sido completado con talleres de Educomunicación, donde funcionarios del ICA han socializado con 241 caficultores el manejo fitosanitario de este cultivo. Volvemos a las calles de la ciudad con nuestra encuesta ciudadana. Le preguntamos a los lavoyanos qué opinan de la medida del gobierno municipal de restringir después de las 10 de la noche y desde el 26 de octubre hasta el 6 de noviembre la presencia de menores de edad en sitios públicos y espacios públicos. Aquí está la respuesta de los lavoyanos. Me parece bien porque hay demasiada inseguridad en este pueblo y creo que es una medida preventiva con la inseguridad que estamos manejando. Creo que es bueno que implementen ese toque de queda, puesto que el 31 pasan muchas cosas y más que los menores de edad siempre salen a la calle, entonces debe estar bien que den el toque de queda. Pues me parece un poco, pues un poco justo porque a veces los más desordenados son los menores de edad. Una decisión bastante responsable por parte tanto de las autoridades como de los padres de familia. 31 de octubre se conoce como una fecha bastante polémica por decirlo de alguna forma, entonces yo estoy de acuerdo. La verdad me parece muy bien porque es algo que ya esa tradición como que poco se da y ahorita esa tradición la han cogido como para robar a los niños o las utilizan para otras actividades, no para lo que anteriormente se conocía como esa tradición de los niños, pedir dulces y todo. Ahora ya no, ahorita es como toda una recocha la verdad, no. Momento para una pausa en las noticias, enseguida estará nuestro compañero Rito Medina Galindo con toda la información deportiva en el canal 6 del magazine regional Alfa Noticias. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Hola amigos, bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias. Definitivamente el equipo de marcha de Pitalito tiene inmensas aspiraciones de hacer una figuración muy sobresaliente en la ciudad de Barranquilla. Por eso trabajan de una manera bastante fuerte, es exigente el entrenamiento que dirige el profesor Eduard Chilito. El largo trabajo que a diario realiza el equipo de marcha de Pitalito que es dirigido por el profesor Eduard Chilito, comienza a mostrar su perspectiva frente a lo que será la participación de las competencias nacionales de los Juegos Súperate que se realizarán en Barranquilla. Los deportistas locales, luego de una exigente competencia cumplida recientemente en Bogotá, alcanzaron algunos de ellos los cupos para estar en la capital del Atlántico, donde esperan ratificar su buen momento y propender por clasificación a certámenes internacionales. El nuevo proceso orientado por el reconocido entrenador hace que los estudiantes tomen con mucho entusiasmo el proceso de preparación y alcancen un alto grado de disciplina deportiva con la intención de llegar a los puestos de honor. Los marchistas clasificados deberán estar atentos a las fechas de desplazamiento y competencia, por cuanto se estima que Colteporte fijó como apertura de las finales el 15 de noviembre del presente año. Y hasta el momento no se conocen las fechas y horas y sitio exacto de lo que será la final departamental de ciclismo intercolegiado año 2018. Ha venido sufriendo aplazamiento, varias situaciones han impedido la realización, se espera que en los últimos días se conozca ya dónde se va a realizar esta final departamental. El pedalismo vilense que hace parte de los Juegos Súperate desconoce hasta el momento las fechas exactas de realización de la final departamental de este certamen, hecho que ha generado cierta incertidumbre entre los deportistas que están clasificados para esta fase. En este sentido, se conoce que se hace necesario realizar los debidos ajustes al calendario, lo mismo que el cierre de vías y a la organización y ejecución de las competencias en carreteras aledañas a la capital vilense. Para ello, los directivos de los Juegos Súperate en el Huila, realizan las debidas gestiones para dar cumplimiento con la realización del certamen y de paso, definir los nombres de los corredores que estarán en Barranquilla para la final nacional. Se espera que en los días inmediatos se conozcan las fechas para presentar los corredores que por Pitalito lograron los cupos que les abrieron el camino para la final departamental. Plantean proyectos muy bien sustentados para lo que será en adelante el desarrollo de una actividad llamativa en Pitalito como es el Tecondo. Se conoce que la escuela de Tecondo existente en Pitalito que dirige el profesor Johnny Sainz es bastante fuerte y está trabajando de una manera muy concienzuda para alcanzar objetivos planteados desde el inicio del año. Los estudiantes de los diferentes colegios adelantan los entrenamientos. Los dirigentes del Tecondo en Pitalito desde ya plantean los nuevos proyectos de masificación de esta disciplina que hace parte de las artes marciales con los que se busca impulsar entre los estudiantes de escuelas y colegios la práctica de la actividad deportiva. Con los nuevos planteamientos se pretende afianzar el Tecondo en Pitalito y la región sur del Huila para con ello hacer de esta disciplina una de las actividades que mayor renombre dé a la comunidad surhuilense. El proceso de fundamentación y de preparación de competencia está debidamente ligado con la formación integral del deportista hecho que garantiza un trabajo disciplinado para la práctica deportiva y para la vida de cada integrante de las escuelas. Ahora, durante el cierre del año se busca realizar festivales que den opciones a los deportistas de mostrar todas sus capacidades en materia del Tecondo al igual que ofrecer los espacios para la integración a través de la práctica de esta disciplina. De esta manera llegamos al final de los deportes hacemos de nuevo una pausa ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!